Estoy escuchando perro, por ejemplo De lavar los baños Le vamos a dar un... Bueno, 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 con respeto, ¿verdad? Va con todas las hechas ¿Verdad? Ganan dos pesos Ahora, por la puta, por si no van a entender Perro, dos dólares Tienes a ti huapeta, dos que salen Dos euros ¿Cómo va a querer que el puta se le llama, por? Me eche un puta Bueno, es que me eche el burrito de marihuana Bueno, bueno, bueno Saludito, saludito Ay, no, que me duele la garganta, vos ¿Será que me va a hacer a la policía? Ay, me muero Sí Saludito, para el narco Que la esté gozando Que la esté gozando Ay, no, vámonos para la trevo Porque acá habla gente Ridícula Ridícula Bueno, saludito para todos los que conozcan Y a los que no, que coma mierda ¿Verdad? De mi parte y de parte de todos Miren Miren, vos conmigo no puedes Saludarme a la capa de la pepa Dijo, puta Porque saludo que lo voy a dar con la pepa Se me jatijo de la gran puta Perro, bastardo Saludarme cuando hay ¿Verdad? Pues no te metas conmigo, ¿ok? ¿Está de chancho? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no tengo ganas de pelear hoy Ay 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 Saludito 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 Les habla Vanessa ламita En su hijo Me gusta el culito de tu amigo Porque solo le va a meter al tieato Ja 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 Bueno, bueno Saludito Saludito del comercio que murió el king con Y pe apelame la verga si me estas grabando y hue krv No lo tengo de costumbra que me grabe Ja 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 Bueno, le voy a cantar una canción a tu amigo que dice así, ah bueno, 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 calabío, alabao, calabín, bomba, los corrones, los corrones, ta, ta, ta. Vos no podes pelar la vergui, hijo de puta, de tu amigo, porque no te hartas la calavera de tu puta madre que estás parido, hijo de puta, y ahorita el pedazo de mojón que fue a tirar el perro al baño, tenco, y te lo trabajas, y te lo metes por el culo después para que te lo vuelvas a caer por la jeta, perro. No. Bueno, 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 por la jeta, ni nada más. Prima, prima le va a salir, a pito, a pito, prima, prima le va a salir el mojón, pero aquel pijo el mojón, de la jeta, y pues que el atelizador lo atira duro. Hijo de puta, ráganme, cuando quieran, y donde quieran, perro. Ay, Dios mío. Ay, yo resumíte al audio y ya me cansé. Ay, no, me subo, Dios que va. Estoy de vacaciones, estoy de, como les digo, estoy relajado ahorita, y el sandwich me estoy dejando y dije de puta, bueno atención, atención, vamos a ir a conferencia a todos los MVP ahorita, vamos a ir a un ratito entre 15 minutos, vamos a conferencia, a dialogar, nosotros es importante, vamos a hablar, quiero poner a la China a la presidencia ahorita, hay que, la China, la China hace la presidencia a los MVP, hay que ponerla a un ratito secretario ahora, creo que vamos a necesitar unos masoneros también, para que anden limpiando las oficinas de nosotros ahí, vamos a buscar al poli, y al barrera, y al sidoso, también macheteros, los podemos incluir ahí, estos perros, Bueno, a luego, a luego, Vaya vos, bien picatracho, no te cansas de hablar mierda, vos, semejante y hueputa, cuernudo de mierda, ¿eh? Ya, ya dejás tanta ladradera vos, perro de mierda, que tanta ladradera es conmigo, te gusto yo, te gusto, perro, si te gusto ya me pongo cinco condones, te va a venir a chocear, perro de mierda, ¿cuál es tu mierda vos, vía picatacho? que tu novia, que tu novia caprichosa sigue enamorada de mi, perro, que culpa tengo yo de ser guapo, mil millones de tres putas, perro, quitarme ese don, mi hueputa, de ser guapo, perro, bastardo de mierda, hueputa, perro, no te casas a body, hueputa, no tengo culpa que esa piojosa y caprichosa esté enamorada de mi, todavía me, fuck, yo no tengo, yo estoy un hombre comprometido, entende, ahi que, pataquina vos, perro, hueputa, hueputa este, te casas de escupir mierda, hueputa, nadie te esta escuchando, perro, porque tengo mutia vos, bueno le vamos a dar un, un airecito al, al, a este ms catracho vip, para vos viva y pica tacho, hueputa, perro, ahi vos saluda a tu madre, vos tu amigo, hueputa, disminente, biche hueputa, merguesa verga, es vos, que pello los cigarros, y los cigarros, ahorita vos a fumar hijo de puta, sigan, sigan, grabando papasorro, perro, ehm, tirando de mi puta